El estabilizador Warp BFX nos va a permitir manipular los datos de la estabilización para que podamos hacer cosas muy interesantes. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a crear una composición con este video y es algo importante. Esto funciona con videos que no tengan tanto movimiento, con videos que se mueven mucho, teniendo la cámara en un tripié y moviendo la cámara, esto no va a funcionar. De hecho After Effects colapsa de plano, no puede. Esto es más bien moviendo la cámara hacia un punto. Por ejemplo, aquí tenemos un video que si se fijan no se mueve tanto. Vamos, se mueve, vamos a estabilizarlo, pero la toma en realidad no se mueve tanto, no sale tanto de cuadro, es decir, no hay un giro de la cámara hacia un lado o hacia otro. Y esto es importante, ahorita vamos a ver por qué. Tenemos este video sobre este clip, botón derecho, Warp Estabilizador BFX. BFX, BFX sería Video, Efectos Especiales. Todo lo que es FX son efectos. Cuando tiene una V antes, una V, se refiere a video. Vemos que trabaja igual que en la versión CS6. Detecta, analiza, crea la estabilización. Vemos como ya el movimiento es mucho más suavizado, ya no hay ese movimiento raro. Ok, pero aquí viene lo interesante. Este estabilizador BFX lo que nos va a permitir es integrar elementos de una manera muy, muy sencilla. Por ejemplo, si yo quisiera que esta imagen de aquí, vamos a hacerla más pequeña, ahí se de escala, un poco más por aquí. Si yo quisiera que esta imagen se mantuviera aquí, lo que haríamos normalmente es trackear algún punto, trackear en posición, en perspectiva, en rotación, para poder hacer que este objeto se pegue aquí. Bueno, lo que nos permite hacer este efecto de estabilizador BFX es poder integrar elementos a la estabilización. ¿Cómo es eso? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a quitar el girasol. Vamos a dejar únicamente este video. Ok, tenemos ya nuestro video estabilizado. Ok, vamos aquí a las avanzadas, a las opciones avanzadas. Aquí tenemos los cambios que no teníamos en la versión CS6. De hecho, aquí tengo una versión CS6. Es exactamente el mismo video, es exactamente el mismo efecto. Aquí estamos en los controles avanzados. Y vemos como la parte más importante es esta de aquí. ¿Cuál va a ser el objetivo de la estabilización? Tenemos también que muestre los puntos de trackeo, porque al hacer una estabilización tiene que trackear los puntos para poder hacer la estabilización. Justamente, al mostrar los puntos de trackeo vamos a poder nosotros definir qué parte es la que queremos que After Effects tome para estabilizar. Porque por defecto toma toda la imagen y trata de estabilizarlo, pero hay elementos que, por ejemplo, si aquí pasara una persona, no nos ayuda para estabilizar el video. Entonces podemos decirle que no tome esa parte, que únicamente tome lo demás y el estabilizado va a ser más adecuado, va a ser correcto. Entonces, estas dos opciones son pequeñas, pero son realmente muy, muy potentes. Lo demás vemos que es exactamente igual. Vamos a minimizar este. Vamos a quedarnos con esta versión CC. Aquí que nos muestre los puntos de trackeo. Aquí los tenemos, que nos muestre un poco más grandes. Por ejemplo, si hay algo que no nos sirva, por ejemplo, esta parte de aquí. Esta persona se mueve. Lo que hacemos es seleccionarlos y borrarlos. Vemos cómo vuelve a ser esta parte del estabilizado. Y vemos cómo, conforme va pasando el tiempo, vuelve a tomar ciertos puntos. Pero procura ya no tomar esa parte que nosotros seleccionamos. Ahora el objeto se mueve, aquí el sujeto se mueve. Y obviamente empieza a detectar nuevos puntos para trackear. Volvemos a seleccionar, borramos. Vuelve a ser la estabilización. Vemos cómo ya mejora bastante. Para esto nos sirve esta parte de que nos muestre los puntos de trackeo. Ok, pero ahora lo interesante, esta parte de objetivo. Que estabilice. Por defecto está esta opción. Y efectivamente tenemos un video estabilizado. Pero tenemos estas dos opciones que son las más interesantes o las más importantes. Podemos decirle que sea una estabilización reversible. Vemos cómo vuelve a trabajar. Cuando le decimos que sea reversible. Si se fijan aquí, este objeto está en una posición. Y si avanzamos en el tiempo, se mantiene en esa posición. O trata hasta donde puede de mantenerlo en esa posición. Y lo que se mueve es el recuadro del video. Si se fijan, tenemos una... Como si la cámara estuviera en un tripie. Así tenemos estabilización. Ahora, si aquí hubiera elementos que se muevan un poco más. No únicamente va a mover este recuadro. Va a poder deformarlo también. Es decir, va a tratar de hacer que este recuadro... O esta imagen que tenemos aquí. Se vea lo más estática o lo más firme posible. Por eso les digo. Si tenemos un video donde la cámara estando en un tripie haga un paneo. Pues simplemente After Effects no va a poder hacer este tipo de estabilización. Entonces, por eso esto es útil cuando tenemos videos. Donde la cámara está apuntando a un objeto. Y la cámara es la que se mueve. O directamente tenemos la cámara apuntada. Y la cámara está apuntando hacia un lado. Entonces, ya tenemos esto de aquí. ¿Esto para qué nos puede servir? Bueno, como esto ya está estabilizado. Ahora sí, vamos a poder traer... Ups. Vamos a poder traer aquí nuestro girasol para acá. Si movemos el video, vemos que el girasol en realidad se queda en ese lugar. Podemos traerlo inclusive... Aquí. Aquí va a ser bien claro. Como ahí se queda. Es decir, como estamos dejando fija esta imagen. Todo lo que nosotros coloquemos aquí va a quedar igualmente fijo. Pero bueno. Y luego, ¿qué más podemos hacer con esto? Si se fijan aquí, el video se está tratando de adaptar. Es decir, el recuadro del video se está tratando de adaptar al contenido de este video. ¿Qué pasa si lo que vamos a hacer es... Podemos intentar copiar y pegar este efecto. Copiar con Control-C. Y al pegar, deberíamos de tener otra instancia. Pegar con Control-V. Deberíamos tener otra instancia de este efecto. Editar. Pegar. Vemos que no lo hace. Entonces, pues lo que vamos a hacer es precomponer. Vamos a precomponer esta... Esta imagen tal cual lo tenemos aquí. Con esta información. Con este girasol aquí. Entonces, seleccionamos estos dos. Botón derecho. Precomponer. O nos vamos aquí a Layer o capa. Precomponer. Mover todos los atributos dentro. Está bien. Ok. Ahora, vamos a abrir aquí. Este video que está estabilizado. Vamos a copiar el efecto. Vamos a regresar aquí a esta precomposición. Vemos que tenemos esto de aquí. Y aquí a la precomposición. Vamos aquí a Editar. Pegar. Pero, ahora vamos a cambiar esta parte. El objetivo, en lugar de ser reversible, vamos a decirle que lo haga de reversa. Es decir, va a ser exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nuestro video, como estaba originalmente, pero ahora, como es una precomposición que tiene la información de que este contenido esté fijo y tenga este otro elemento agregado, bueno, todo eso lo va a mover. Es decir, estamos jugando con esos datos de estabilización, primero lo tomamos como reversible y luego lo aplicamos de reversa. Ahora, ahora vemos cómo se ven estos espacios en negro. Lo corregimos muy simple. Este video B021. El video original, vamos a tener una copia aquí abajo. Y vemos cómo ya quedó bien. Vamos a ocultarlo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, que al hacer este recorte, realmente se está recortando el video. Entonces, si nosotros pegamos el video original, ya queda el contenido completo. ¿Por qué se ve igual? ¿O por qué sí hace el match? ¿Por qué se ve continuo? Porque, bueno, hicimos una opción que fue la de... Aquí lo tenemos. Que sea reversible y luego lo hicimos al contrario. Entonces, regresamos en movimiento. Pero ese movimiento lo regresamos aquí. Ya que está este otro elemento aquí adentro. Entonces, tenemos ya nuestro video estabilizado. Bueno, más estabilizado. Con este otro elemento. De hecho, aquí el video queda, pues, original. Algo que podríamos quizá hacer sería precomponer esto y estabilizar el video. Es curioso porque debería poder apilar estos efectos, copiar y pegarlos. Si pudiera hacerlo, entonces se estabilizaría nuevamente este video. Pero aquí la idea es ver cómo podemos jugar con los efectos, con estos datos de estabilizado. Y cómo de una manera fácil, sin tener que hacer ningún otro traqueo, podemos ya integrar este elemento aquí. Inclusive, si regresamos aquí, si regresamos aquí a esta composición, este girasol, vamos a duplicarlo. Vamos a moverlo para acá. Vamos a hacerlo un poco más chico. Vamos a ponerlo por aquí más o menos. Regresamos acá. Y ya tenemos estos dos elementos que parece que están integrados en el video. Obviamente hay que darle un tratamiento de imagen para que se vea de la misma tonalidad, pero vemos cómo ya tenemos esta integración. Y es justamente una de las grandes ventajas que tenemos aquí en este Warp, estabilizador Warp BFX, que no tenemos en la versión CS6, no podemos ver los puntos de traqueo, no podemos hacer reversible esta parte de aquí. Vamos, para hacer esto de acá, tenemos que hacer puntos de traqueo con estabilización de posición, de perspectiva, de rotación. Y era realmente más complicado. Ahorita vemos que es realmente muy sencillo. Únicamente utilizando estas opciones del objetivo, que sea reversible, y luego lo aplicamos de reversa. Como les digo, se podría aplicar directamente varias instancias de este efecto aquí mismo. Quizá en las nuevas actualizaciones que vaya sacando After Effects ya lo permita. Esta es una versión beta, la que tengo aquí. Pero, pues, vemos que es muy sencillo, muy fácil, y nos permite hacer cosas de manera mucho más rápidas. Vamos a seguir viendo más de lo nuevo de After Effects aquí en los siguientes videos.